Felicitar a Héctor Gómez, hoy es un día muy importante en su vida y en su vida política. Es muy importante también para el PSOE de Canarias, que mantiene a un ministro en el Consejo de Ministros. Estuve también en la toma de posesión de Carolina Darias. Hoy lo estoy como compañero presidente de Canarias, porque es muy bueno para Canarias que tengamos ministros en el Consejo de Ministros, independientemente del calor político que tengamos en el Gobierno Central. Y en ese sentido, en una cartera, en un ministerio, que si bien aquí cuando llegas a la península hablan del Ministerio de Industria, nosotros en Canarias hablamos del Ministerio de Turismo. Por tanto, tener un ministro canario en un área fundamental, estratégica y económica para Canarias, porque es la que aporta más del 30 y pico por ciento del PIB de nuestra economía, el turismo, lógicamente es una alegría y un motivo de satisfacción. Y está claro que Héctor, que conoce bien lo que es el turismo en Canarias, ha sido concejal en Guía de Isora y ha trabajado en esa materia, ha sido el máximo responsable de Tour España y, por tanto, depositadas en su rigurosa labor, pues muchísimas expectativas. Así lo hemos visto que se lo ha reconocido la patronal turística de todas las islas. Por tanto, contento, muy contento. Muchas gracias. ¿Cuál es la cuestión que usted plantearía como urgente para Canarias? Bueno, en estos momentos tiene sobre la mesa todo lo que son los fondos europeos, su materialización y ejecución en los plazos que establece la Unión Europea. Tiene también, lógicamente, los planes de sostenibilidad, que también hay proyectos muy importantes en Canarias y también vamos avanzando. Hemos dado grandes pasos. Somos la comunidad que más pasos ha dado por la iniciativa del Gobierno de Canarias y también del eurodipitado Juan Fernando López Aguilar con respecto a la tasa verde de dióxido de carbono, que estamos exentos entre islas, exentos en la conectividad con el territorio español y también con bonificaciones si se utiliza energía sostenible. Pero aspiramos a dos cosas. Por un lado, al compromiso de Canarias para aumentar la apuesta por las energías sostenibles. Es decir, hay que comprometerse en la lucha contra el cambio climático del mismo modo que entendemos que la conectividad aérea y marítima tiene que estar preservada en las regiones ultraperiféricas. Y estoy convencido que también en eso Héctor lo conoce bien. Será una base fundamental en la defensa de esta cuestión para Canarias.